Con mi panita, nos vamos de rumba. ¡Qué carajo! ¡Buen día, culés! ¡Bienvenidos a un nuevo Kiss, Merit, Kill! Hoy con público porque es la presentación de nuestro nuevo fichaje. Daniel, ¿ves nuevo? Nuevo entre comillas. Nuevo, nuevo, está bien. Nuevo fichaje. Vamos con Kiss, Merit, Kill. Te explico muy rápido las normas. Tienes 12 nombres. Vas a tener que coger de tres en tres. ¡Three! Lees los nombres a la cámara y me dices, ¿con cuál de estas personas te irías a...? Perdón. ¿Con cuál de estas personas te irías a un karaoke? ¿A cuál de ellas le dejas las ideas de tu casa? Te cuide las mascotas, plantas... Te voy a ir a la casa mientras no estás. ¿Y a cuál le ponemos sal en el café? ¿De acuerdo? Así que nada, tú mismo. Leemos los tres nombres. ¡Buenos! Tenemos a... James, Karoujee. Somos estos. Visto o no visto... ¡Ya que hay Karoujee! ¿Un karaoke no? Está clarísimo, está clarísimo, fácil. Fácil, fácil. Samu, le dejaré la llave en mi casa. Yo Lebrón le podría un poco de sal en el café, pero que él no se enfade conmigo. Pero le pondría porque, bueno, la gente aquí y yo es más cercana. Igual canta muy bien, igual canta muy bien Lebrón. Sí, bueno. Caraljice. Apuesta segura. Apuesta segura, vamos a lo seguro. Ok, tres más. Guardiola, Jerry Piqué y Xavi. No, eso es muy fácil. Es normal que no lo tienes que poner en la sala. Es muy fácil. Mira, a Piqué yo le pongo la sala en el café. Así, claro. Jerry, te tocó. Ok, mañana por la mañana está súper rayado. A Xavi, yo me iba de karaoke y a Pep yo le dejaría la llave. Muy bien, penúltima ronda. ¿Cavi? ¿Cavi? Le va a tocar sal en el café. Ibrahimovic. Ok. Y el tercero nombre. Don Andrés, callado en mi casa es para usted. Aquí me voy de karaoke y ahí me pondré la sala en el café. Mira que has dicho que a Cavi le va a tocar sal, ¿eh? Pero no tienes miedo de Slada? De ponerle sal en el café. Nada, nada. Me gusta meter con él. Ok, a ver. Pues nada. Y mira, ah, mi panita, mi parce. Maluma. Maluma, baby. Úrsula Corbero. Tiene ahí. Ya. Eso es fácil. Véanme. Anneli ponería la sal en el café. Café con sorpresa. Bueno, dejaría la llave en mi casa. Porque defiende muy bien. Defiende muy bien. Tokio defiende muy bien. Está en buenas manos. Sí, está bien pensado. Está bien pensado. Mira, la llave en mi casa. Sí, con mi palita nos vamos de rumba. Rumba, ok. Y carajo, palita aquí con mi parceiro. Esto queda grabado. Queda grabado, ¿eh? Si ve que va, si alguno se va a enfadar y corta. Pero no creo. No, no se van a enfadar conmigo porque sal. Yo pongo café y meto un poco de azúcar también, así. Café con azúcar. Dijeron que café está bueno con sal. Oye, dicen que te ayude a ir a la piel y también para ir al mal. Si algún día te lo encuentras tú, ya sabes, ha sido o Piqué o Zlatan o ya sabes. O Ney. O Ney, exacto. Bueno, salen el café para ustedes, hermanos. Si les ha gustado el vídeo, ¿qué tienen que hacer? Si les ha gustado el vídeo, like, like. 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 Seguir al Barça. Puede que un like también quede así, puede ser así. ¿Puedes dejar esto en los comentarios? Like, 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 like. Like. ¿Y seguir al Barça en todas las redes sociales? Tú ya lo has hecho, ¿verdad? Exacto, ya lo he hecho. Seguir al Barça en todas las redes sociales, por favor. Cuidado. Es que el Barça... ¿Nos metemos en el coche y nos vamos? Vamos. Hasta luego. Chao. Nos ve bien. Adiós. I ja estaré. Apartés! I ja estaré. 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 Gracias.